Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Tú Y no sé por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya te enteraste en vida Si ya te enteraste en vida No quiero que regreses nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Si ya te enteraste en vida Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me siguen Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Y soñarte Soñarte se hizo Y soy el mayor De mis placeres Me gusta tu alma Todo me gusta De ti De ti Me gusta tu estilo Me gusta tu estilo Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado No fuera No soñar No soñar También poder tocar Tu cuerpo Todo me gusta tu estilo Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo Y soy el mayor De mis placeres Me gusta tu estilo Me gusta todo Todo me gusta De ti Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día Me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir Sin ti Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni tiempo Ni espacio Ni espacio Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que nadie más Te amará A ver Quiero que sepas Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Música Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y ay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuanto llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres La gloria Mañana te llamarás Eres secreto de amor Secreto Eres secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires No suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres Para mi tu eres La gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Oye, oye Eres secreto de amor 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 Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Pienso en ti El repugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer, jamás fronteras jugué, sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté, corté, solo una flor y lo mejor, de cada instante viajé. Y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Quizá, quizá, también dudé, cuando yo más me divertía. Quizá, 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 yo desprecié, aquello que no comprendía. Hoy sé, que firme fui, y que afronté sé, como era. Y así, lo querré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás, que un hombre al fin, conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera. De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada. No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada. De un tiempo a la fecha, lo vengo notando. Me matan los celos, corroe mi alma, lo que estoy pensando. ¿Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo? Solo. Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo. ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? Solo. Tienes un amigo, que ocupa tu vida, que ocupa tu mente. Uh, la gente rumora, un asunto importante. Uh, la gente rumora. La gente rumora. La gente rumora, que alguien del pueblo, está estrenando amante. De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado. ¿Será que a tu ausencia, y a tu indiferencia, te había acostumbrado? ¿Será que me amas, o es solo tu orgullo, que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola, que encuentras un nuevo amigo? Solo. Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo. ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? ¿Será que al dejarte sola, tienes un amigo, que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? Uh, la gente rumora, un asunto importante. Uh, la gente rumora. La gente rumora, la gente rumora, que alguien del pueblo, está estrenando amante. Sola. 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 Gracias por ver el video Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mi Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Estas son las mañanillas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan Ya los pájaritos cantan La luna ya se me dio Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí Sabes amor Deseo que encuentres Toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una daga envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no, no puedo exigir Te amo Encontrarás Encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Y yo me perdono y te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Canta la comprendimiento que vamos a ver, man Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Y más hoy no se está amaneciendo Y más hoy no se está amaneciendo Trescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos El destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Y que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llenen el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alárgame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más Vengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alárgame las alas Respeta solamente Al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tu vives Donde nace Mi canción Diseñame Diseñame Ay de mi llorona Llorona de azul celeste Ay de mi llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Como el pino Como el pino era tierno Como el pino era tierno Llorona Al verme llorar lloraba Como el pino era tierno La pena y la pena La pena y la que no es pena Llorona Todo es pena Todo es pena para mí Todo es pena para mí Ayer lloraba por verte Llorona Hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte Llorona Hoy lloro porque te vi Ay de mi llorona 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 de azul celeste Ay de mi llorona 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 de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay 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 No dejaré de quererte Ay 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 A pesar de todo De todo lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día cuando te perdí A pesar de todo De todo lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mi me sucedió Y todo lo que hicimos Un amor Un amor dividido Un amor dividido Un amor Un amor Un amor ¡Nos irán! Arnor Oigan su mirada Se nota Que en su corazón Hay, placante No, no es Es que yo sea divino, su mirada es transparente. Hoy casi cambiamos de tema, no sigan por Dios en los ruegos. La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo. ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego. Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez. Eso es, eso es. Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez. Eso es, eso es. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. Ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame. Me... 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 Jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Me contaron de Romeo y Julieta y pensé Qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande Y que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes Los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor Ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad Si sería un honor y amor Ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Y en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Y te voy o te vas Y te voy o te vas No, 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 no Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí, ya ni modo, cuantas cosas, quedaron prendidas, hasta dentro del punto de mi alma, cuantas luces dejaste encendidas, y yo no sé, como voy a apagarlas, Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas, y te vista la vida de suerte, yo no sé, si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie, me llame cobarde, sin saber, hasta donde la quiero, cuantas cosas, quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuantas luces dejaste encendidas, y yo no sé, como voy a apagarlas, ojalá, que te vaya bonito. Encima de todo esto, aún tengo la desfacha de gritar que te amo, encima de todo esto, porque te amo. Encima de todo esto, que te ha partido el alma, y me hace mal decirme, hay algo que está claro, y quiero que el mundo confirme, que yo te amo. Más allá del sol, y más allá de todos mis errores, que no les quede duda, que tú eres, el más grande de todos mis amores. Encima de todo esto, que a ti te siembra duda, y me causa pena, me atrevo a asegurarte, que el castillo no es de arena, yo sí te amo. Encima de todo esto, emerge una verdad, que me libera, y es la neta, ya que estás empacando, llévatela en la maleta, la verdad, es que te amo. Y no te quede duda, que tú eres, el más grande de todos mis amores. El más grande, el más grande de todos mis amores. Por pensar que tú volverás conmigo, y saber, que ahora ya tienes abrigo, aquí. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, así. Se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, olvidar. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, olvidar. Como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar. 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 ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo ella y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. Como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar. 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 ¿Cómo es posible olvidar? ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Olvidar. 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 ¡Suscríbete al canal! Hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. ¡Suscríbete al canal! mi cuerpo tatuado sobre el tiempo el tiempo que te conocí se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento te voy pero te llevo dentro de mi atendiendo a tu razón me marcho víctima de un alter ego me voy con otro amor el corazón me marcho seguro de que te olvide no estoy tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo tatuado sobre el tiempo el tiempo que te conocí se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento me voy pero te llevo dentro de mi tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo tatuado sobre el tiempo el tiempo que te conocí se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento me voy pero te llevo dentro de mi me voy pero te llevo dentro de mi te llevo me voy en todo te llevo 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 Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuenta por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Y a alguien me adornas con tu sobre ir Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Haz de sentir, haz de sentir, lo que a mi te gustó Inventame, y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, inventame, y obligarle a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Haz de sentir, lo que a mi te gustó Inventame, y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trambia y vino tinto Con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi querido viejo Yo soy tu sangre, mi mundo Yo soy tu sangre, mi querido viejo Mi padre, mi querido viejo Yo soy tu sangre, mi inteira Que yo soy tu sangre, mi ziemor Que yo soy tu sangre, mi tw schme Y esto THE TIME Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina este amor limosnero Aquí se termina este amor limosnero Te doy la libertad La libertad Quiero desearte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquecer Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto Vivo a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, mamá! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha, por tanta dicha que me da Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me ha dado luz a mi vivir Me ha latido Te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Te quiero, te quiero, te quiero Te miré, estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, 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 amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena el viento Y tu mirar Y al ras de tu escote De tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Te miré Y hoy muero de pensar Pero no No, 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 ya no hay amor Pero me enloqueceré, jamás aprenderé a vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses, la crudez moral. Y la pago con creces, te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas, es la oportunidad que tu vida resuelvas. Yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí, te encuentro un hombre bueno. No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno. Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas. Me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas. Yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí. Aurea Jango. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!